¡Ay, le va pa' la gente de Tendeparaco, Michoacán! ¡Saludazos viejones! ¡Ay, ay, ay! Soy buscado por las leyes en diferentes países Aventuras con las armas me han dejado cicatrices Pero se me recompensa por muchas horas felices Tengo amigos, tengo algunos, pero no me da cuidado Porque amigos, tengo muchos, gente grande a mi lado En la droga se los juro, el apoyo no ha faltado Sinaloa, el mi estado, pero vivo ahí en el norte A cruzar al otro lado, tengo varios pasaportes Y burlar a los gabachos, siempre ha sido mi deporte Juntería con el cuerno, precisión en el volante Seré cumplido en los acuerdos y en los rezos de mi madre Y aunque en la muerte me enruedo, no han podido levantarme Ay, no vemos, me despido Tengo clientes que me esperan Y la resia en mi camino, hasta el día en que me muera Hay billetes, hay peligro, usted sabe Desde Pasadena y Montler, California, hasta Tendeparacoa, Michoacán Oiga, yay, yay Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver, a un amor que tengo Qué chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amapolita Corintada en el mes de enero Para la familia Baraja, saludos a Osega Es parte de la corona del rey ¡Achajaj! Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavilar Y que tú fueras paloma Y que tú fueras paloma Y ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Y que cueste lo que cueste Pariente Que vos a la gente en California Y a la gente en Michoacán Y pura turoma en el país Mi señor Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver, a un amor que tengo Sí señor, por ahí Saludos a la familia Barajas De parte de la corona del rey ¡Ánimo! Jessy No te importa nada De lo que me pasa Haces lo que quieres Y hasta un poco más Pero tómalo en cuenta mi amor Y que nunca te par de valor Esta pena que me da tu querer No la puedo aguantar Y es que entre tú y yo Que no quede por mí Nuestro amor se está acabando Hace tiempo que es así Que te quedas Que te vas Y la distancia Me hace daño Ya no puedo callar Pero tengo que gritar Para secarme este llanto Y es que entre tú y yo Que no quede por mí Nuestro amor se está acabando Hace tiempo que es así Que te quedas Que te vas Y la distancia Me hace daño Ya no puedo callar Pero tengo que gritar Para secarme este llanto Y la distancia Y la distancia La distancia Para que me haces desprecios Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la mardir Que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti